Al este de la cordillera de los Andes, al pie de los cerros 20 de Febrero y San Bernardo, se ubica la ciudad capital Salta. El turista que visita Salta, La Linda, puede recorrer sus iglesias, museos, estatuas, la calle Baicarce y el mercado artesanal. En las afueras se pueden realizar atractivas excursiones, como por ejemplo la del tren a las nubes, un paseo en tren que marcha entre las nubes cruzando la cordillera de los Andes a unos 4.220 metros de altura. El patrimonio histórico y monumental y los diversos espacios escénicos y culturales convierten a Salta en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional.